¡Suscríbete al canal! 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 Primera, yo he dejado en el tablero la de la celda 1, 2, 3, 4, la de la celda 6. Vale, así que vamos a empezar por las primeras. Tranqui, tranqui. La celda 2, la 4 y la 5. Vale, pues venga, vamos directamente a la celda 2. A ver qué es. Vale, nos podemos agachar con 5. Aquí no hay ningún buen. Bueno, ahora miramos las tapitas. Tenemos que ir a la celda 4, como hemos dicho. Hueco entre los ladrillos, perfecto. Vale, vale. Pero antes de meternos por ahí, vamos a terminar de ver todo. Vale. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale, voy a coger la de la 6, aunque algo me dice que... Venga, aquí la de la 6. Por aquí. Vale. Vale, vamos a ir a la celda 4, donde hay la de la. Vale, aquí hay una palanca. ¿Puedo hacer algo con esta blanca? No. Es como si no tuviera corriente. ¿Y las taquillas? ¿Qué es eso? No tengo. Nada. 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 Y nada. Vale. Aquí no hay que hacer nada, chicos. El giro es muy lento. Tengo que hacer un ajuste. Vale. Ajustes hechos. Era la celda número... Esta, la del ladrillo. Agáchate. Mete mano. Volveré por ti. No necesito. Necesito hacer una forma de sol. Perfecto. Bueno, pues hemos escondido... El diario. Que tiene notas... Muy, muy importantes. Venga. Ahora ya podemos tocar aquí. Ahora sí nos dejará. Sí. Voy a darme prisa. Me voy a darme prisa. Corre, chavales. La mala bestia esta que nos persigue no tiene pinta de que me vaya a querer... Por aquí, por aquí, por aquí. A ver dónde vamos. Venga, abre su musea. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Bueno, chicos, que sepáis que en el prólogo sí o sí estamos condenados a morir. La lluvia cayendo con mucha fuerza, ¿no lo dice aquí el amigo? Ahí están nuestras maletas. Vale. Por aquí no veo que podemos hacer nada más. A ver. Anda, mira, una habitación. Estamos en la zona principal del hotel, lo que era planta baja, la recepción, ¿no? Bueno, vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Vale. Esto tiene pinta de ser una especie de bar o cafetería o algo así. Bueno, nada importante. O eso parece. Qué incondenable. Está apagado. Está cayendo a mares. ¿Lo veis? Bueno. Decir que este juego es un juego de un estudio independiente, pero que luce muy pintón el juego, la verdad. Luce pintón, ¿eh? Cerrado. Vale. Vamos a seguir mirando por aquí. A ver qué vemos. Acotillear, acotillear. Vale. Esto. Anda, mira, una chimenea calentita al lado del fuego. Con la que está cayendo no vendrá muy bien, ¿verdad? Bueno, pues un cuadro en el que hay varias personalidades. Una manta. Aquí ha habido alguien, ¿eh? ¿Eh? Ahí hay algo. ¿Qué es eso? Un libro antiguo. La noche eterna. Ja, ja, ja. La verdad es que el hotel pinta muy bien, ¿eh? Se ve lujosillo y tal. Este era un cuatro estrellas. Yo diría que incluso un cinco, ¿eh? Pinta muy bien, ¿eh? Vale, venga. Bueno, pues aquí veo que no podemos hacer nada más que darle al chirimolo. Siempre me gusta darle fuerte al chirimolo este en la campanilla. Hmm, seems like nobody's here. She's gone again, huh? My apologies for keeping you waiting. Oh, it's no problem. I actually just got here. Let go. Always running off somewhere. Right, so, uh, should I just wait here, or... No, 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 no. I can take it from here. How does the old saying go? If you want something done right. Do it yourself. Ah, precisely. So let's see here. What is your name, sir? López, Roberto Lechie López. Roberto, hmm? Let's see. Ah, here you are. And to what do we owe the pleasure of your visit, Mr. López? Tourism? Work? Or simply looking for an escape? Work, actually. I'm, uh... I'm a journalist. You wouldn't happen to know anything about the strange things people have been reporting around here, would you? Room 610. Block B. The elevator is just through those doors. Straight ahead on the right. Oh. Okay. I truly hope you're the right person, Roberto. Please. Enjoy your stay. Right. Uh... Thanks. Weird. Vale. ¿Qué tipo más raro el recepcionista? Habitación 610. Vale. Vale. Vale, ya abre la llave. Abre la habitación 610, lógicamente. ¿Qué tipo más peculiar? Cuando le hemos hecho una pregunta así como... ¿Qué cosas raras pasan en este hotel? El tío directamente es que ha cambiado de tema, ¿eh? Vale. ¿Ha dicho que el ascensor estaba por aquí? A ver si es que... Me parece entenderles. ¡Wow! Stephanie, este sitio es increíble, tío. I can't wait to settle and get started. De cuatro estrellas, nada, chavales. Cinco estrellas, ¿eh? Y bien puestas, como digo yo. Máquina enigma. Se utilizaba para cifrar textos a principios del siglo XX. Vale. Uh... Arma de coleccionista que perteneció al profeta Christopher. Eso parece una ametralladora. Luego tengo una escopeta de recorte de cañón. La pistola. Mmm... Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Antigüedades. Objetos que pertenecían al profeta Christopher. Un reloj. Eso es... Máquina enigma. Vale. Bueno, está en alemán. Así que... Olvidé a los chicos. Vale. Bueno. Parece ser nada importante. Aviso. Entrada exclusiva para funcionarios. Vale. Solo empleados. Sigue lloviendo. O lo oís, ¿no? ¿Cómo cae? ¡Fu! Flipas. A ver. Nada. No creo que haya ahí nada. A ver esta puerta. Eh, eh. No, no. Cerrado. ¿Y esto? Ah, el ascensor. Bría los botones, pero no me deja tocarlos. Hay otra ascensura, ¿eh? De todas formas. Vamos a mirar más por aquí. Los jarrones. Nada importante. La verdad es que pinta bien chulo, ¿eh? Esto es un Five Stars, ¿eh? Incluso gran lujo, ¿eh? Dicho yo cuatro de cuatro nada. Vale. Veo unos cuantos foetos publicitarios. Los voy a mirar, pero así por encima, ¿eh? Teatro del hotel. Anda, hay un teatro en el hotel. Un piano. Es un panfleto de alguna clase de culto llamado El Camino Sagrado. Busca la libertad. Es un panfleto de alguna clase de culto llamado El Camino Sagrado. El Camino Sagrado. Ya lo han mencionado ya. Vale. Pues aquí no hay nada más, ¿no? El defensor. Este funcionará, ¿no? Este sí. El otro no. Uh. Uh. ¿Qué hago? Me meto. Vamos a seguir copillando. He visto la escalerita, la escalerita. Vaya, qué casualidad. Está en obras, ¿a que sí? A ver. Ah, por limpieza. Vale, no son obras. Están limpiando. Vale, vale. Bueno, sí, de hecho se ve por ahí una escoba apoyada y tal. Vale. Bueno, el hotel es muy chulo, ¿eh? No vendría aquí. No tendría ningún problema en venir aquí a pasar un fin de semana. O dos. O un mes entero, si quieres. Una vacaciones. Chulo. Vale. Entremos. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Tenemos aquí la habitación. 610. Lo doy por dicho que será el piso 6. Un mes entero, ¿no? No. Lo doy por aquí. No. No. All I've done this whole time is run myself around in circles. A shower sounds amazing right now. Huh? What the fuck is that? What the fuck is that? I don't know. I don't know. Can we hear this? I don't know. I'm sorry. I don't know. I don't know. ¡Suscríbete al canal! Pues parece que sí, a ver, ¿qué es esto? Un bolsito, añadir espacios, vamos ya, 6 espacios, genial, vale, a ver, ahí tenemos una pequeña nota, ah, es una gasa, uso farmacéutico, muy bien, gasa, vale, y esto era un móvil, no tiene batería, qué casualidad, macho, qué casualidad, hey, está llamando a la puerta, por cierto, fijaros, septiembre de 2009, vale, pues está llamando a alguien y no puedo abrir, bueno, venga, pues nada, sigamos a lo nuestro, que aquí hay muchas cosas por mirar, a ver, eso que es, porta plumas, corriente, tiene algo, bueno, nada, nada, nada por aquí, el ordenador que dice, vale, son los correos que mantenemos con Estefany, buenas tardes Estefany, me llamo Roberto, hemos hablado por ese foro de RSI, como te he explicado antes, me acabo de graduar en periodismo, y estoy muy interesado en tu propuesta sobre la investigación de Trecentil Trilas, precisamente el periodismo de investigación es lo que me quiero centrar en mi carrera, y creo que esto ha sido un excelente punto de partida, pero tu respuesta, tal, tal, después, Estefany no respondió, me alegra, estés interesado, tener un enlace a otra información, vale, bueno, vamos a seguir leyendo así por encima, sonidos extraños, desapariciones de cosas y personas, muy interesante, ahora solo tengo más ganas de hacer una maleta, seguirme a Trecentilas para ver todo esto con mis propios ojos, un vuelo muy barato entre el 10 y el 12 de este mes, en cuanto al alojamiento, te recomiendo quedarte en un hotel Santa Dina, ubicaciones perfectas y buenísimas reseñas, muy bien, vale, 8 de septiembre, 11 de septiembre, ya han pasado 3 días, vale, 3 de septiembre, ahí ya Estefany no respondió los correos, vale, a veces suele desaparecer durante el 10 a causa de tu trabajo, cuidado, eh, que tenemos un salto aquí, en el tiempo, del 13 al 18, han pasado 5 días, vale, vamos, que se ha mosquado el Roberto, es decir, nosotros, joder, con la prupecita, macho, que está cerrado, que no puedo abrir, cojones, a ver, ¿eso qué es? eh, eh, vale, aquí tenemos algo más, ¿qué es esto? Roberto, antes de que te vayas, he dejado un par de objetos que podrían resultarte útiles, dentro del software encontrarás un reloj de bolsillo, cuando encuentres un reloj de pared, usa el reloj de bolsillo para sincronizar el tiempo, si no me equivoco, esto creará un nexo a ese punto temporal, lo que te permitirá volver siempre que no necesites, es decir, el punto de guardado, jajaja, además, ahí encontré el objetivo especial de una cámara en mis viajes, que te permitirá conectar con diferentes realidades, en distintos puntos temporales, puedes usarla para ver cosas que el resto no verían, pero que por fin podamos volver a vernos pronto, con cariño, eh, ¿quién será, eh? bueno, a ver qué tenemos por aquí, el reloj de bolsillo, que emite una luz muy chula, que hay que sincronizarlo con el reloj de pared, y eso que es, joder, con la puerta, macho, ¿no me lo puedo llevar? así, que es que no puedo abrir, que no tengo la llave, cojones, espérate, a ver si es que está en algún cajón o algo, algo por aquí interesante, nada, a ver, agáchate para verlo mejor, nada, lápices, cierra el cajón, a ver si está la llave, nada, fuera, y tú, fuera, que hay otro cajón ahí, a ver, ¿qué hay? ah, rotuladores, nada, por cierto, cuando miramos un cajón, fuera, cerramos, a ver, un armario, ropa, un par de chaquetas, nada interesante, cierra, 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 eh, una caja fuerte, no tengo código, vale, genial, hay que buscar un código para esa caja fuerte, a ver, es que estoy agachado, leche, si no me agachaba, es lo mejor, ropa, 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 nada, aquí en los cajones, esto no hay nada, más ropa, no me interesa, ropa en todos lados, joder, el cancillo de la puerta, macho, espérate que encuentre la llave, para poder abrir, vale, a ver, echemos un vistazo a eso que hemos cogido, objeto de metrano, tiene un objeto misterioso que estaba en el hotel, tiene números grabados a los lados, ay, espérate, 0, 7, a, 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 mejor es el código de la caja fuerte, 7, 5, 7, 50, 7, 7, 5, 0, vamos, a ver, donde estaba la caja fuerte, aquí, 7, 5, 0, no, falta un número, ese no es la combinación, eso es otra, es de otra cosa, vale, a ver, por aquí, pizarra de investigación, vale, de nuestro amigo Roberto, el periodista, pues, no me he llevado a ningún sitio, madre mía, que pesadilla el de la puerta, tío, que pesadilla, tío, no puedo abrir, cojones, que no tengo la llave, vamos a ver si está por aquí, a, no tengo la llave, jajaja, nada, vale, a ver, ahí, nada, un puter, nada, libre antiguo, las paradojas de mi vida, vale, cierra ahí, en la otra mesilla, y mira los cajones, yo creo que no, sí, sí, si, mira, pues, están abiertos, no, este no, vale, ahí no hay nada, muy bien, eh, eso que es, otra vez este dibujo, no tenía vida, septiembre de 2009, 18 de 2009, joder, es mi pesadilla, tío, venga, vamos a usar esto, para que haga un guardado, vale, no puedo abrir, canchino, o canchina, bueno, sigamos mirando, que aquí hay muchas cosas, eso que es, anda, un maletín con código, eh, pues, tengo un código llamado 750, bingo, y una llave, la llave del baño, ah, sí, señor, una llave metal antigua, abre el baño, pues, eso es lo que vamos a hacer, abrir el baño, no me jodas, tío, cucarachas en el baño, tío, no me jodas, ¿dónde coño están las cinco estrellas, aquí, del hotel, a ver, joder, macho, qué asco, tío, el agua, salimos a chorro, no se puede cerrar aquí la válvula, o algo, nada, nada, joder, 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 eso que es un maletín, anda, una contraseña para una caja fuerte, quizás, 37251, 37251, vale, vamos a ver, vamos a ver, vale, empiezo del principio, 37251, bingo, vacha, una cámara de fotos, tío, el cuerpo de una cámara, ¿qué es esa cámara? El cuerpo de una cámara fotográfica, ¿qué ha pasado, tío? Joder, con las cinco estrellas, tío, ahora se va, ahora se va la luz, chicos, sin poder salir, porque no tengo la llave, vale, vamos a ver, y esto no hay manera de cortarlo, tío, no, no veo ningún disco ni nada, bueno, vamos a usar, a ver si podía usar la cámara, que es misterioso, eh, ahí hay un bote, no, no es un bote, es el objetivo de la cámara, vale, hay que combinar, vale, ya tenemos nuestra cámara, pulsa a izquierda, para mirar a través de la cámara, a ver, wow, visión nocturna, vale, a ver que vemos por aquí, que nos quiere enseñar la cámara, el fin está próximo, pone, o fin está próximo, uh, oh, shit, no, no, again, ¡Ah! Vale, 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 vale... Vale, vale, vale... Nosotros somos Roberto, el Joao Luis, ese es el investigador con el que jugamos en la intro, ¿se acordáis, no? Aquí está su diario, ¿vale? Lo dejo por si queréis leerlo. ¡Ah! Unos mineros desaparecidos. O sea que el prólogo que hemos jugado era casi 50 años antes del presente soques. Apósito adhesivo. Uso farmacéutico. Anda, apósito adhesivo. No se puede usar tal cual, pero sí que se puede combinar con otros objetos para hacer vendas. Quizá con la gasa... ¡Bingo! L1 para curarse. Vale, pero estamos llenos. Así que de momento tenemos una cura, ¿vale? Vale. ¡Hostia! ¡Eh! ¡Bah! Mi... ¡Coño! Que la puerta estaba abierta y había alguien mirando. Aquí había alguien mirando, ¿eh? Vale. Por aquí. ¡Joder, macho! Con los ruiditos. Vale. Letrero. Mapa de la sexta planta. Vale. Tenemos... Nosotros estábamos en la A610, al final del pasillo, ¿vale? Pero, como veis, está bloqueado. Con lo cual tenemos que entrar en la A611 y llegar hasta el vestíbulo, que tiene un ascenso. Muy bien. Vamos a cartellar más. A ver qué vemos por aquí. Nada. Por aquí. ¡Eh! ¡Eh! Y esto... ¿Más espacios? ¡Sí! Un espacio más. Muy bien. A ver la nota. Es importante saber cómo utilizar adecuadamente los vendajes. Recomiendo llevar siempre encima gasa y apósito de sirvo para poder utilizarlos juntos. Esto sirve de ayuda si necesitas vendajes sencillos. Si puedes utilizar algo de alcohol, añádelos a los vendajes sencillos para que sean más efectivos. Bueno, pues... En términos de Resident Evil, ¿vale? Permitidme acuñar el término. Digamos que la planta verde serían el apósito y la gasa, y combinado con alcohol, sería como una planta roja con una verde. Vamos así. Algo parecido, ¿vale? Bueno, que eso me habéis entendido. Bueno, aquí no hay nada, ¿no? No, eso es alcohol. Líquido, pone. Anda, una llave. No tengo llave. Ahí hay que meter algo. Vale, bueno. Un carrito de servicio y demás. Pues hay que entrar en la 611. Un cuadro, un cuadro, un paisaje. Eso es geometría de Fibonacci. 55, pone. A ver. ¡Hostia, tío! De un cuadro a un ciervo, tío. ¿Y esto cómo cambia? Fijaos. Joder, chaval. Vale, voy a mirar aquí a ver si me he dejado algo, porque claro, la cámara nos muestra cosas que están como escondidas. Bueno, ahí no se ve nada. El fin está próximo. El fin está próximo, ¿no? Debe por hecho ser algo así. Vale, pues venga. Quitemos la cámara. Ya sabéis que la cámara, si nos atascamos algo, nos puede ayudar a poder continuar. A ver aquí, ¿qué es? Más libro antiguo. ¿Cómo se llama el libro? Fibonacci, la elegancia de los números. Muy bien. Mira, un cuadro. El cuadro del cuerpo de una mujer. Parece pintado a mano. A ver, ¿la cámara nos muestra otra cosa? Uf, un colchón. Sigamos. La cámara conecta los mundos. La cámara conecta los mundos. A ver. ¡Vaya! Sí, hemos salido al pasillo, ¿vale? Hemos dado la vuelta por ahí. Y... No hay nada. Pared sólida, ¿eh? Pero si usamos la cámara... Agujero. Curioso, macho. Vale. Por aquí no tengo nada más. Nada más, nada más, nada más, nada más. Una llave. Llave de un cajón. Llave pequeña. A ver. Abre el cajón que está al final del pasillo de la sexta planta. Vale, vale, vale. ¡Hostia, chaval! ¿Qué es esto? ¿Cómo ha dado? La niña de los... No quería decir una palabra, tío. ¿Qué pone? No es solo una cámara. No es solo una cámara. Vamos a abrir eso. Tengo interés en saber qué hay. Será esto, ¿no? ¿Y eso qué es? Llave de la habitación 608. Abre la habitación 608. ¿Otra vez? ¿Eso nos va todo? Vale, abrimos para poder pasar ¿Esa niña es la misma que me estaba mirando cuando he salido de la habitación? Casi seguro, vamos Vale, 608, sí, pues 3 Vale, pero antes de entrar por allí, que veo un agujero en la pared, por cierto A ver, aquí hay la 609 Cerrado la calicastro Vale, ¿y la cámara me dice algo? No, aquí no me muestra nada Vale Una vista general, a ver Un busto, fijaos como cambia la cosa, eh Una bombona de algo, de algún combustible o algo, no sé ¿Pero qué es esto, tío? Una sola de control, una cafetera La virgen, ¿cómo cambia esto? No puedo pasar por aquí A ver 6749, tío, un código A esto hay que apuntarlo, chicos Qué bien, hay que apuntar códigos Con lo cual, a mano la libreta para ir apuntando cositas Hemos dicho 6749 Me gusta esto de tener la libreta para ir apuntando códigos o cositas Vale, algo más por ahí Allí hay un agujero, vale Aquí hay algo para coger Nada, no Sigue lloviendo cantando afuera, ¿no? Ah, mira, pero Se ve otra parte del hotel, ¿no? Vale, no hay nada más por aquí, ¿no? Mira, pues nos agachamos entonces Genial A ver Aquí hay algo interesante Nada, nada, nada La cámara no nos dice algo Que la cosa cambia mucho Un trozo de brazo por ahí Eso que es Un diario Una caja fuerte A ver Hostia, la caja fuerte, tío Pero bueno, que locura es esta Venga, vale, vale Abrimos La llave y la habitación 606 Muy bien No hay nada más, ¿no? Eso no se puede coger Aquí nada ¿Será esta? Ya lo ves Muy bien Pues estamos avanzando, chicos Ya casi estamos en el vestíbulo A ver Aquí está el mapa Sí Hemos salido de la 606 Ahí lo veis Esta, que es la 607 ¿Se puede abrir? No Hay algo por aquí Que nos dé alguna pista o algo La cámara Nota añadida Espera Vale Bueno, dejo lo de las notas A ver Si son muy largas Las dejo, ¿vale? Pausáis el vídeo Y ya está Parece que es el diario de él Aquí vamos apuntando Todo lo que hemos visto Mira, la niña de la máscara de gas Eso La chica fantasma La cámara conecta a los mundos Muy bien Vale, bueno Para empezar Las cinco estrellas las quitamos del tirón Ya, porque esto está ruinoso Así que Sí, muy bien la zona de recepción Y demás Pero luego Vale Vamos a seguir Miren Esto es Vale Dados Marcan un 5 Y un 4 9 Hice lo que puede pasar Y con todo el mundo Pero al final Acabé aquí atrapado Uno de los guardias de seguridad Se quedó detrás Que se quedó detrás Me dio La contraseña De esta puerta Es 67352 Vale Yo tenía 6 7 4 9 Marcado también 67 352 Muy bien Apuntada Me ha servido de mucho Teniendo en cuenta Que no mencionó Que hacía falta una tarjeta de acceso Para meter el puñetero código Vaya Tendrá que ver la manera De bajar con los demás No voy a morir aquí Me niego Una tarjeta de seguridad Efectivamente Estoy viendo aquí El lector de tarjetas Bueno Voy a probar a meter el código A ver Aunque sea sin tarjeta A ver qué pasa Lógicamente No pasará nada De hecho No puedo meter el código Porque primero Tengo que tener La tarjeta de seguridad Así que Mi gozo de un pozo Vale Ahí no puedo avanzar En el momento Vamos a investigar A ver qué vamos Por aquí Cámara, camarita Revelanos lo que no vemos A ver Nada Un cuadro Nada Vale Siete Siete igual a G Vaya Se va la luz Siete igual a G Siete igual a G Bueno Nada por ahí Joder Cómo está la Ferson Chaval Funciona En serio Creo que alguien Ha liado Está hecho polvo No puede arreglar El de esta planta Dice ¿Alguien la ha liado? No Alguien se ha liado A meterle hachazos Al ascensor Porque si no No queda así Vamos La puerta está atascada Aunque con la herramienta Adecuada Podría intentar forzarla Son unos cachondos A ver Otra vez La niña de los Hostia chaval Cabrona tío Esta está jugando Con nosotros Vale Necesito algo Para cortar la cadenita Si no No puedo entrar Una cifalla Por ejemplo Y aquí una llave Que no tengo Muy bien Más cositas Nada por aquí Otra llave Que no tengo A ver Aquí no nos enseña nada ¿No? Vale Eh ¿Eso qué es? Ah mira Gasa Eh Hay un panel ahí Oculto Sangre en la pared Dios ¿Pero qué es esto? Un cuadro A ver Ahí brilla algo Esto es Bien Más huecos 9 Vale Vale Ahora estamos Aquí chicos Entre las 601 Y las 600 ¿Vale? Muy bien Pero veo que mapas no tenemos Como tal Para llevarnos ¿Eh? ¿Qué pasa? Que no A ver Es que parece como si no apuntara Ah vale Que es que está cerrada Cuando estoy forzando ahí Forzando Nada Eh A ver Voy a darle 601 No hay nada más Esta es la pire ya Imagino Me pedirán llave Vale Necesito llaves Mira la niña otra vez Allí al fondo del pasillo Macho Mira por ella A ver qué pasa Eh Cuidado Cuidado Que esta niña Vaya Genial Ha desaparecido Estaba aquí ¿Dónde está? Esconde nada Sé que te has metido A algún sitio Nada Vale Bueno Pues no podemos hacer aquí Nada más Porque veo Nos faltan muchas cosas ¿Vale? Aquí ya mire con la cámara También ¿No? Los daditos Y demás Sí Eso necesitaba Una tarjeta Que no tengo Bueno 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 Pues hay que bajar La escalera 7 igual a G 7 o 1 Bueno A ver ¿Qué es eso? Ah mira Casa Señor Eh Puedo bajar Otra vez tú Ah mira Ahí está Mira Mira Esta vez Si me aguanta Vaya Ahora desaparece Justo cuando la columna Pasa por delante Esta niña Está ahí Por algo Tío Madre de la movernos Las cucarachas Como puños Allí Eh Viene Viene Esa niña Precinta esto A ver Se ha metido Por donde se ha metido La cucaracha Tío ¿Qué es ese ruido? Nota añadida A ver Ah He visto alguna De estas extrañas Arañas Son cucarachas Vamos ¿Dónde saldrán? Parecen peligrosas Será mejor que me mantenga Lejos hasta que pueda Defenderme Amigo Lucas Me está avisando Que no me acerque Me está avisando Que no me acerque Que vale Pues ellos queréis A ver si me siguen Esa sorda A ver Hasta donde se ha movido ¿Están? Coño Se ha caído del techo Estaba en el techo La condenada Pero les he visto Huir Cuida que hay una ahí No me acerque Ya va a dejar Ya va a quedar claro Que no me debo acercar Por aquí A ver ¿Qué tenemos por aquí? Un teléfono Que no funcionará Ni siquiera me da la opción De interactuar Pues un fichero Que tampoco Madre mía Cuántos ficheros A ver Si no llego a ver El contenido Como no salte A ver Mucha tontería Si no veo el contenido Bueno Pero estaba Sí Ja ¡Ay! Vale, claro Recordemos que está en portugués ¡Ay! Vale A ver Ahí no hay papel ¡Ay! Estoy viendo las cucarachas No sé si lo estáis oyendo vosotros Están por ahí rondando A ver Hay un Vale Esto es una frase De dividir en papelito ¿No? Por lo que veo Venga Vamos a abrir archivos Aquí Como si no hubiera mañana Ahí hay papelito Hay un patrón Hay un patrón Eh Nota Hay un patrón aquí Qué raro Hay un patrón aquí Dice Ese no abre Hay un patrón aquí La una menos cuarto No sé si de la tarde o de la noche Porque el rol solo marca Doce horas Pero debe ser de la noche Hay un patrón aquí Vale Nada A ver Abre, abre Abre No hay nada No hable del todo No creo que veo Vale Hay un patrón aquí Pues muy bien Con eso A ver si hay por aquí Alguna pista más Estoy viendo las puñeteras cucarachas Tío Habéis pensado lo mismo que yo ¿A qué sí? ¿Cómo es posible esto? Joder Vale Pues ahí hay una salida Mira Un baño Mierda No tengo llave Ahí tampoco Qué ruido chaval Alguien está saltando Por ahí Y esto es una caja ¿Qué es eso? Tarjeta de seguridad Amigo Lucas Por la zona de seguridad Se han instalado Diferentes lectores de tarjetas Para acceder a las zonas Restringidas del hotel Esta nueva instalación Es principalmente Por la seguridad De todos los empleados Cada tarjeta Abrirá únicamente El panel de su color correspondiente Además de la tarjeta Se deberá introducir Una contraseña Muchas gracias Por su comprensión Comprensión Tenemos la tarjeta roja Con lo cual Abriremos el panel rojo Vale Esto está cerrado Vale Ahí no podemos hacer nada más A ver Oye los cuadernos Los he mirado Ahora que Vale Nada por aquí Nada por allá Bueno Vamos a pasar aquí Ahora echamos Joder Joder Que ruido Tío Mira 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 Una chapa Y una cadena Que no puedo abrir Mira El panel azul Con lo cual Aquí no puedo De momento No puedo pasar Vale No tengo mapa Con lo cual Habrá que Acordarse Porque el juego No tiene mapa Solamente los mapas Que hay Puestos en el hotel Vale Así que tenemos Que tener buena memoria Hay que subir a la puerta De arriba Uff ¿Vale el teléfono? Vamos a ver Who have been Does who know Well First floor Claro Ahora cuadra todo Chicos Con lo de Que ha pasado Más de un año Claro En el calendario Marcaba 2009 Pero en los correos Marcaba 2008 Me parece Primero desaparece Después el hotel Acaba en pedazos Y ahora me dice Que ha estado aquí Más de un año No entiendo Es que como puede ser Que haya estado inconsciente Tanto tiempo Y siga con vida Tengo que conseguir llegar A la primera planta Para tratar de averiguarlo No En el mail Marcaba 2009 Ya es que no lo recuerdo Bueno Tengo la tarjeta roja Vamos para allá Dime que es el panel rojo Otra vez la niña Tío Joder Bueno chicos Que no me quiero extender mucho El juego pinta muy bien A nivel de historia Aquí pasan cosas muy raras Tenemos que llegar A la primera planta Y espero ir descubriendo A ver que pasa Porque esto tiene Muy buena pinta Por mi parte nada más Lo dejamos aquí Espero que os guste Esta nueva serie Vuelve el subió El rol al canal Os mando un saludo Nos seguimos viendo Por el canal Cuidaros mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!